Hola mis hermosas, ¿cómo están? Buenos días o buenas tardes, les doy la bienvenida al canal, gracias Antemano por estar aquí, gracias por regresar a mi canal y darle play a este video. Hoy les traigo a compartir la decoración de mi sala para esta temporada de otoño 2023, espero que te guste mi contenido y te sigues quedando conmigo, gracias Antemano si eres parte de esta familia. Y si todavía no te has suscrito, pues que esperas para suscribirte, yo hago videos de limpieza, de organización y decoración. Hoy les traigo a compartir la decoración de mi sala, me voy a estar enfocando en la chimenea, voy a estar colocando como cojines y la mesita del centro que voy a estar colocando un poquito de decoración. En el próximo video les voy a estar compartiendo la decoración de la entrada porque la verdad que todavía no me organicé muy bien. Por acá en la barrita tengo la poquita decoración que vamos a estar integrando, ahorita voy a pasar a mostrárselo. También voy a estar abriendo una cajita que viene de Amazon, que ordené unas fundas, ahorita ya lo voy a estar compartiendo. En la cajita de descripción voy a estar dejando todo el enlace y también mi tienda de Amazon por si gustan chequear, por ahí siempre les dejo el enlace. Pues sin más que decir, vamos a pasar a colocar pues tal vez los cojines primero porque quiero pasar la expiradora. Te invito a que vayas por una bebida refrescante mientras te pones a ver mi video o un tecito, un cafecito, lo que quieras disfrutar. Voy a pasar a mostrarles lo que viene en esta cajita que me acaba de llegar por la tienda de Amazon. Estos productos yo los compré, me ordené tres paquetes de fundas de cojines y la verdad que con los tres quedé encantada, encantada. Por aquí les voy a estar mostrando este que me acaba de llegar de último momento. El size de 20x20, lo único que sí la tela es un poquito dura, es como un material de manta, pero así me gustó todo el tamaño, lo que es la figurita que trae. La verdad que quedé encantada, encantada. Voy a pasar a mostrarles los otros que me llegaron ya hace como unos cuatro días atrás. Están bien preciosos también. También el size de este creo que es de 18x18. Yo estos los andaba buscando en otra tienda y creo que me costaban como en $45. Y aquí en la tienda de Amazon los agarré como en 18, creo que el paquete, o sea el par. Si puedo en la cajita de descripción les dejo un enlace. Yo sé que muchas de ustedes tal vez ya decoraron su sala, pero ustedes saben mis hermosas que yo siempre vengo al paso. Por aquí les voy a mostrar este que también está bien precioso, me gusta como viene empacado. El color creo que va perfecto para esta temporada. Creo que los tres, los tres colores me encantó. Los tamaños también, este es de 20x20 y luego trae como un forro muy bonito. Mientras que voy a estar expirando, lo voy a meter a lavar. Voy a pasar a mostrarles este pues, la poquita decoración que vamos a estar integrando acá en la sala. Este libro precioso que lucé el año pasado también va a ser parte de nuestra decoración este 2023. Y luego me fui a la tienda de Target y me compré esta calabaza preciosa de cristal. La verdad que está muy bonita. El precio de esta calabaza es de $25. Creo que hay veces que vale la pena invertir en piezas así porque uno lo va a volver a usar. Y por aquí tengo estos jarrones, esta base preciosa que también me gusta, que es una inversión muy muy buena para la decoración. Estos candelabros, esta casita y estas bellotas preciosas que compré de último momento en la tienda de At Home. La verdad que me gustó bastante, bastante. Estas bellotas me costaron $6.99. Están muy bonitas como para colocarlo encima del libro, tal vez en una base. Por este lado tengo estos ramilletes que lo compré ya hace varias semanas atrás. Creo que ya se los compartí por el video de compra. La verdad que traje cuatro a la casa que están muy bonitos. Y este ramillete precioso te lo compré en la tienda de Javi Lovey que creo que me costó, déjenme por aquí checar con los $19. Pero ustedes saben que siempre tiene como el 40% de descuento. Entonces siempre lo agarro uno un poquito más baratito del precio que viene en el ticket. Y por aquí tengo los otros ramilletes que también decidí cambiarlos de último momento. Porque fui a la tarde y miré otros que estaban un poquito más claros y me gustaron. Porque los otros estaban un poquito como más oscuros. Entonces los cambié. Estos me costaron de $5 dólares. Los otros me costaban creo que $5.99. Pero son un poquito más pequeñitos. Creo que están más chiquitos estos. Y por aquí tengo esta base que vamos a estar usando también. Este para la decoración creo que de la mesita del centro. No sé todavía. Y esta calabacita pues que ya se los había mostrado. Pues vamos a pasar a limpiar la mesita del centro. Vamos a pasar la estiradora. Y por aquí también tengo estos ramilletes preciosos que se me está olvidando mostrárselos. Están muy muy bonitos. Pues vamos a pasar a hacer una limpieza rapidita a ver cómo queda. ¡Suscríbete al canal! 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 herida me gustó bastante vamos a pasarnos al otro sofá a ver cómo se me escogió a veces decidió más Voy a pasar a limpiar esta base o este bol para colocar en la mesita del centro. Primeramente Dios ya la semana que viene o en dos semanas cambiamos la mesita del centro. Esta base me costó $34. La verdad que se me hizo un poco carita, pero como les comento siempre hay piezas que valen la pena invertir. Vamos a estar integrando estas bellotas preciosas que compré en la tienda de At Home que de último momento lo miré y nada más estaban disponibles estas tres. Y no, yo dije estas me las voy a llevar, van a ser parte de mi decoración. La verdad que se miran bien preciosas. Este color neutro lo vamos a estar integrando en la mesita del centro. Ustedes saben mis hermosas que a mí me gusta como tomarme el tiempo para decorar mi casa porque para mí es algo pues muy bonito que me gusta hacer para mí, para mi familia y para compartírselo a ustedes. Voy a pasar a integrar este jarrón precioso en la mesita del centro. Ay, ustedes díganme en los comentarios cómo se les hace este jarrón con estos ramilletes que cambié de último momento. La verdad que a mí me encantó cómo quedó la decoración de la sala. Espero que ustedes también lo estén disfrutando, estén pasando pues un ratito agradable aquí conmigo. Voy a estar integrando este libro precioso también acá en la mesita del centro. Y encima le vamos a estar colocando esta calabacita de madera preciosa que también la agarré en la tienda de At Home. La verdad que toda la decoración que estuve integrando en la mesita del centro me encantó, me encantó a mí. La verdad que a mí me encantó, me encantó. En este pequeño espacio, en este mueble simplemente agregué este jarrón precioso y estos ramilletes para darles de toquecito. Y también voy a estar integrando este libro que me encanta y esta calabaza de cristal muy bonita para hacerlo más acogedor. Tal vez en unas semanas ya le voy a estar colocando unas lucecitas para que se miren más cosy, más calientito. Nos vamos a pasar en la área de la chimenea. Creo que esta es mi área favorita. Voy a estar integrando estos ramilletes precioso que la verdad que me gustó bastante el material. Las hojitas son como terciopelo, bien suavecitas. El precio de estos ramilletes, como les comento, es de 20 dólares pero siempre hay un 40% de descuento. Nada más compré dos ramilletes. Espero que me alcance para decorar la chimenea. Tampoco la quiero tan cargada. Voy a estar integrando este ramillete que me encantó también la textura y luego también la calabacita. Me gustó bastante la calabacita porque es un color original, este color tradicional. Está bien preciosa y nada más compré uno porque era el último que encontré en ese momento cuando fui. Lo voy a estar colocando de esta manera. Ahí ustedes me dicen en los comentarios cómo se les hace. Espero que les guste cómo va quedando la decoración de la sala. Gracias antemano por todos sus comentarios, por todos sus deditos arriba. Si te gusta mi contenido, pues compártalo. Suscríbete a mi canal para que vaya creciendo porque ustedes saben que últimamente YouTube no recomiende casi los videos. Gracias a todas las que siempre me están apoyando desde hace mucho tiempo atrás. A las 2.000, 3.000 personitas que siempre están aquí. Se los agradezco desde el fondo de mi corazón que siempre han sido parte de mi familia. Gracias antemano y pues me despido de ustedes. Que tengan un buen inicio de semana y un buen fin de semana. Primeramente Dios, la semana que viene pues estoy de regreso con ustedes con otro video tal vez de decoración pues de la entrada. Todavía me falta terminar de hacer unos datillitos en la sala. Bendiciones en sus hogares y las miro en un próximo video. Bendiciones en sus hogares y las miro en un próximo video. Bendiciones en sus hogares y las miro en un próximo video. Bendiciones en sus hogares y las miro en un próximo video.